Vamos a proceder a entregar el reconocimiento. Vamos a proceder a entregar el reconocimiento. Vamos a proceder a entregar el reconocimiento. Tengo que nombrar a dos personas, sí o sí. El primero va a mi nombra, se llama Raico Arrocha, él sabe muy bien por qué. Y segundo, a otra persona, pero yo no puedo leer lo que hay escrito. Me lo va a leer mi compañera Susana y tendrá que bajar a la cancha. El 29 de abril, en este mismo lugar, todo se hizo silencio. Por suerte, había alguien que sin guantes ni protecciones, como nos tiene acostumbrados, volvió a comportarse como el gran deportista y ser humano que es, y ayudó a reanimar el corazón. Conseguiste, levántate de alguien, probablemente sin saberlo. Conseguiste, levántate de alguien, probablemente sin saberlo. Hoy, queremos hacer un reconocimiento público al señor Garbón Rodríguez, campeón dentro y fuera de la cintura. A los puños de oro. Y ahora también, para muchos de nosotros, a los dedos del suelo. Muchas gracias. Gracias por todo el mundo, el señor Garbón Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.